¿Qué expectativas tienes acerca de esta película? Pues expectativas muy buenas, porque el director me ha gustado mucho. Este director rodó la película que hizo una Macbeth, que también la hicimos, por Michael Fassman. Michael Fassman ha quitado una productora, cuando vio el trabajo que había hecho este hombre con aquella adaptación de Shakespeare, dijo, voy a meter pasta en esta adaptación de este videojuego, y solo se lo dirige. Es una película para ellos. Claro, como tú eres un gran conocedor del cine, te lo preguntaba. ¿Quién es tu actor favorito de esta película? A mí Michael Fassman me gusta mucho. Y Jeremy Ayros, que siempre ha hecho de malo, y su de malo, una milla de Mugler, que está antes, me prende con estos dos actores, y ya son la gran entidad de éxito. Estoy enamorada de Marion Cotillard, que además está en la cantera con aliados de Roberto Benítez. Es que luego además tiene un reparto español maravilloso. Está Joby, está Carlos Bordé, está Javier Gutiérrez. Son dos actores fantásticos que garantizan el éxito de Puerto Rico. ¿Y eres un seguidor del videojuego? Sí, sí, soy seguidor, me lo gusta mucho. Este año no ha sacado, el 2016 no ha sacado todavía ningún juego de Assassin's Creed, pero sí que tengo varios de los anteriores y me gustan mucho. Es muy bien. Ahora que ya terminamos el 2016, ¿qué propósitos tienes para el año que viene? ¿Y qué proyectos? Pues mira, proyectos, esto es una semana que viene una obra de teatro, los teatros Mochanam, se llaman Tren de las 22 y 27. Es una comedia romántica que ha escrito Irene Soler, que me encargo a dirigir y desde la página uno dice que sí. Es una comedia romántica que pasa en un tren y estrenamos el par de Serrón Mochanam. ¡Genial! Espero que vengáis porque os va a encantar, es muy navideña y muy bonita, de amor y de sabor. ¡Genial! Pues muchas gracias Manuel, que disfrute de la película. Gracias, muchas gracias.